El cristiano que está bien fundado sabe que al otro lado de la tormenta hay algo poderoso Eso es como que hubiera una cortina y usted dice me meto o no me meto, que habrá al otro lado Verdad y nos metemos y al otro lado está la bendición exactamente, mire es que son cápsulas Escríbalo, entiéndalo que al otro lado de una tormenta hay una bendición que el diablo no quiere que usted se la lleve Diga las tormentas son excusas que Jesús usa para entablar una relación con nosotros Entonces si usted no tiene una relación con Jesús todavía piense, piense y lleves esto en su cabecita Cada vez que usted vea una tormenta es Jesús tratando de entablar una relación contigo Es Jesús tratando de decirte hijo yo soy experto en las tormentas, yo ayudé al gadareno, yo ayudé a Moisés Cuando atravesó el mar rojo o sea yo te puedo ayudar a ti pero cuando nosotros vemos las tormentas Especialmente si ya le hemos entregado nuestra vida a Jesús porque a veces nosotros no sé verdad Cuando nos entregamos al Señor pensamos que se acabaron las tormentas, cuando nos entregamos al Señor Pensamos que se acabaron los problemas pero no nos comienza a tronar, nos comienza a llover, nos comienza a pedrear el enemigo Y cada vez que veamos eso entendámoslo, entendámoslo que Jesús va a ser algo grande después de eso Y el diablo quiere, sabe que es lo que el diablo quiere, el diablo quiere que tú pierdas el impulso El diablo quiere que tú pierdas el enfoque, el enemigo quiere que tú retrocedas y cuando tú retrocedes le cediste espacio al diablo Y cuando le cediste espacio perdiste territorio, es así de sencillo Ha levantado ahora, la gente tiene un problema que nosotros somos expertos en levantarle muros a Dios Hay personas que se les murió su papá, se les murió su mamá, les diagnosticaron una enfermedad, no sé perdieron una casa Y en vez de entender de que quizá detrás de todo eso estuvo el diablo, comenzamos a culpar a Dios Hay gente en amistad con Dios, que no hablan con Él, están peleados Y trazan ese muro entre Dios y ellos Y le digo que van a venir cantidades de tormentas Y en esas tormentas quizá Jesús te esté diciendo Bota ese muro Porque si no botas ese muro te va a ir peor Te va a ir mal, tira ese muro Y viene tormenta tras tormenta para Jesús como decirnos Ya, ya, ya o sea convéncete que así no son las cosas Y le digo que hay gente que se va a la tumba con ese dolor Segunda cosa que quiero que entienda usted Que para defender nuestro territorio Es que el diablo le tiene miedo a nuestro ministerio El problema de Satanás no somos nosotros Es nuestro llamado Y lo que este llamado le hará Retroceder a Él Y le digo que el enemigo va a tratar de convencer Desde el más pequeño hasta el más grande Hermanos no es, no es un problema a veces ver que Alguien le entregó su vida al Señor Y una semana después se fue de la iglesia Eso es común Pero sabe lo que está siendo común ahora Que los mismos pastores Están colgando los guantes Los mismos pastores El diablo los convenció a tal grado Que están dejando el pastorado De que no sirven, que no funcionan Que no son nada bueno Y están retrocediendo Y cuando están retrocediendo Miles de pastores le están entregando el territorio Que le pertenecía a Dios Ahora se lo están entregando al diablo Número cuatro Satanás es organizado Entiéndalo El diablo cree en la organización ¿De dónde sacó eso? ¿Qué es lo que dice que el joven gadareno Tenía dentro de él? Una legión ¿Sabe qué eran las legiones romanas? Las legiones romanas Era la estructura gubernamental de Roma Así estaban dividido por legiones Y cada legión era preparada Ahí habían de caballería Ahí habían de todo Ahí habían los que lanzaban flechas Los que eran buenos para la espada Ahí venía todo lo mejor En una legión venía lo mejor Y eran un promedio de seis mil Los que venían en una legión O sea la legión estaba diseñada Al grado de no perder una batalla O sea habla de organización Entonces diga conmigo El diablo Es organizado Entonces La pregunta mía es ¿Por qué es que el cristiano Es desorganizado? ¿Qué le estoy diciendo con esto? Si el diablo es organizado Y usted desorganizado Automáticamente El diablo Le va a hacer retroceder Porque La organización Puede más que la desorganización Pero no solamente Que el diablo es organizado Sino que el diablo También tiene orden Porque las legiones Eran ordenadas Pero no solamente Orden Sino que Estructura El diablo Cree en la estructura ¿Somos organizados La mayoría de cristianos Si o no? ¿Somos ordenados Si o no? ¿Somos estructurados Si o no? ¿Somos habilidosos Si o no? ¿Estamos llenos de poder Si o no? ¿No se dará cuenta Que la mayoría De respuestas a esto En la mayoría De cristianos Es no? Y si la mayoría De respuestas En la vida De la mayoría De cristianos Es no Ahí está la razón Porque los cristianos No ganamos Ningún territorio Entonces Satanás Es muy organizado Pero sabe que Intentará meter En nosotros Un espíritu De desorganización Entonces para no Perder territorio Agárrese Para no perder Territorio Sea ordenado ¡Suscríbete al canal!